Soy Sara Reutemann, artista visual y en esta ocasión en la galería N24 estoy exponiendo un cuerpo de trabajo que se llama Open 2020. Es un conjunto de trabajos curado por Hernán Pacurucu y prácticamente este trabajo es el resultado del encierre desde que tuvimos las protestas sociales en octubre del año pasado y después lamentablemente pasamos a la pandemia. Esta muestra recoge algunas de las prácticas que he estado ejerciendo los últimos años. Entonces tenemos este trabajo que se llama 109, son 109 casas, generando un paisaje urbano vacío. Otra de las obras es una obra en textil en combinación con fotografía, con papeles y el título de esta obra es Correspondencia de una ciudad sitiada. Luego tenemos los objetos que son los amuletos, estos objetos que supuestamente deberían protegernos de los males que aquejan este mundo. También tenemos una instalación de video que habla del origen de la vida en una manera sumamente contemporánea. Otro fragmento de los trabajos es estos mapas de la floresta, son fragmentos de mapas que también los fui realizando en unos pañuelos. La exposición va a estar abierta hasta el 26 de noviembre en la Galería N24. ¡Les esperamos!